Unos que nos siguieron a una tienda para que les compráramos ahí algo o les diéramos una moneda. Esta es nuestra cápsula de despedida de Cuba, porque en unas horas sale nuestro avión de regreso a México. Bueno, lo que les queremos decir es algunos tips. Tip número uno, bueno, busquen un hotel que esté en un lugar donde es céntrico, que sea fácil moverse. Nosotros lo buscamos en TripAdvisor y después lo reservamos en bestday.com para México. Porque en todas las páginas hacían reservación para Cuba. Eso es un tip. El segundo, pues sí, cambien a dólares. En el aeropuerto. Según nuestra experiencia, en el aeropuerto cambien todos sus dólares y todo cámbienlo a Cuba. Ya pesos cubanos, ya no te los aceptan en ningún lado. Y si te los aceptan es un tipo de cambio bastante malo, no nos conviene. Hablando de nuestra experiencia. Ajá, en el aeropuerto directamente. Y creemos que es mejor, porque no está fácil encontrar casos de cambio. O si vimos hoy unas, que lo veamos. Muchísimas gracias. En algunos lugares sí pudimos pagar con dólares, con americanos. Pero igual, aceptaban el tipo de cambio como querían. Espero que se sientan. Hay mucho ruido. Ah, ya. Ya, ya se calma. Y bueno, hay muchas personas que te empiezan a saludar. ¿Cómo estás, amigo? Y ya a partir de ahí no te dejan o quieren acompañarte. Hasta hubo unos que nos siguieron a una tienda para que les compráramos ahí algo. Les diéramos una moneda. Igual, sí es como ustedes lo decidan. Pero sí van a estar constantemente, como te siguen, te preguntan, te buscan. Pero bueno. Y ya por último, una buena opción fue la renta de un carro primer día, un convertible, para dar toda la vuelta de la ciudad. Creemos que al final valió la pena y entre cuatro personas les rentamos el carro. Y nos llevó a muchísimos lugares, prácticamente los lugares más importantes de la ciudad. Fue muy bueno. El segundo día fuimos a Varadero. En un carro moderno, en un Audi. Ahí, este es un tipo. Los carros clásicos cuestan más caros que los carros más modernos. Entonces, ahí por eso van a ver que las tarifas van cambiando. Y bueno, la comida, aquí no es tan fácil a veces de conseguir. Tenemos, hoy comimos en un muy, muy buen restaurante aquí en La Habana, que se llama... ¿Mezones? Lo ponemos en la descripción. Lo ponemos en la descripción. Es mezones y súper rico. Pero, o sea, no es muy común. Ahorita ya es de noche, o sea, a las nueve de la noche. Y, técnicamente, pues no hay nada, no hay nada, este, para comer hasta el otro día. Pero bueno, pues ya, muy bueno nuestro viaje en La Habana. Y vean los demás videos que vamos a estar sacando de esta ciudad y de Cuba. Bye. Ya nos estamos viendo en Caulón. Nuestro barco ahí aparco, que se muestra, cerca de la estación de mesas, del lado de Caulón.